¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a... Vengo por mi treinta y nueva win, pa. Por fin. Ya llevo rato sin conseguir, eh. Ya llevo rato sin conseguir porque la he estado manqueando. Seamos honestos, pa. Seamos honestos, güey. Tal vez tú me tengas mucha fe, pa, y tú pienses... ¡Ay, Tinlin! ¡Eres muy bueno! Yo confío... ¡Ojo! El vato ese que es fachero. ¡Ay, por favor, qué asco! Bueno, no importa. Podemos conseguir skin en el pase. Este... Tú podrás tenerme fe, pero soy una mierda. Soy un asco, güey. No contesto comentarios casi nunca. No contesto mensajes, pa. Es que... Me centro demasiado en mí. ¡Ay, no mames! Y aparte soy furro, güey. ¡Qué asco, güey! Convertu 8. Este... No, es que no es mal pedo, men. No tengo tiempo, guacho. No tengo tiempo. Debería meterle más ganas, ¿no? O sea, no es que no... No es falta de ganas, güey. Es literal falta de tiempo. Ando en tantas cosas, pa. Y te descuido. Yo sé que te descuido. Pero tienes que... No manches, aquí estaba el especial, güey. Tienes que... Ya tengo a esa, güey. Hoy no quiero... Quiero una nueva, pa, chingón. Tienes que entender, Tinlin, que no soy solo tuya. Tengo mucha cosa que hacer. Y sí, intento darle corazoncito a tu comentario, pero hay un chingo. Entonces, intento. ¿Mufasa en algún? Ay, nada más. Soy el Samurai Chapo. Bueno, no está tan mal, banda. Fingamos que soy rorrono a Zoro, ¿va? Güey, qué chingón está One Piece. Te lo juro, pa. Te lo juro. Hoy, ¿qué fue, güey? El hipopótamo ese, güey. Se volvió robot. Se estaba peleando con el güey de la ceja atorcida. ¿Qué más? El pinchi veracruzano panzón. Se estaba peleando con el güey que es medio furro. No, hombre, pa. Qué buenas batallas. ¿Qué pasó? Luffy sigue en el pinchi... Ah, no. A Luffy ya lo rescataron los pendejes del lao. Otama. Otama convirtió a todos los furros en creyentes de Jesucristo, pa. Joder, qué brutal hasta Otama. Y nomás les dio pinches bolas de crack. Digo, ¿eh? Bolas de Massamen. Y inga, tú, yo iba a brincar hacia allá. Cuí, cuí. Ok, de aquí hacia acá ya llega. Cuí. Casi la cajeteó, ¿eh? Y ese güey trae la skin regalada. Qué humilde, banda. Es humilde. Es color cartón. No, no es cierto. Qué pedo con el ninja, güey. Se aventó el salto más letal del universo. Brutal, pa. Qué buen saltito. Mira, hoy sí quiero ganar uno mínimo, pa. ¿La banana habrá pasado? No, se murió la banana, pa. No mames. Un buceador, este... Mi buceador es... ¿Se acuerdan? Es que yo no sé si ustedes sí vieron ese capítulo. O sea, en el meme seguramente sí lo vieron. El de... Mi hijo es ne... Eso, ¿no? Seguramente sí vieron el meme, pero yo vi el capítulo en la tele, güey. Yo lo vi en la tele. También vi el de... Bienvenido al mundo del... Lo vi, guacho. Ay. Un compañero todo puñetas, banda. Nos mandó a chingar a nuestro... Te lo juro que me dan asco los compañeros así, güey. Tienen un mazapán en el cerebro. Son un pinche asco los... Cuín, cuín, cuín. Amoña. Fion. Fion. Por acá viene un azul, banda. Los azules son los enemigos. Me chingué dos, güey. No sé si viste, pero me chingué dos. Brutal. Yo he visto que lo que más conviene es ir literal por donde no haya nadie. Por donde no haya nadie, pa. Porque así no... Evitas peleas, men. Evitas conflicto y solamente obtienes... Cuín. Ahí pensé que iba a caer alguien, pa. Fui engañado, cuín. A un lado, estúpido. Ale, perro. Cuín, cuín. Pero regreso, carnal. Ok. ¿Sabes qué? Me voy a ir hacia allá. Me voy a fastidiar su base, men. Buenas noches. Perfecto. Si aquí puedo mantener a unos dos o tres... Espérate, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas, puñetín. Perfecto, perfecto. Chaquetín, el que se chaquete... Cuín. Si mantengo aquí solamente a uno, güey, no vale la pena. Pero aquí, mira, ya tengo a dos, güey. Ya vale la pena, pa. Mis compañeros están rifándose bien chingón y yo aquí tengo a mínimo a dos. Y con eso la armamos, güey. Cuín. Vale, perro. Con esto la armamos, güey, porque así estos dos están valiendo. Pura pinga aquí. Y ahora ya son más de dos, güey. Son como siete. Cinco. Por el culo me la hincó. Aquí están todos, güey. Están bien puñetones todos, güey. En vez de ir a conquistar más banderas, pa, están tragando camote con... No mames, una banana. La banana es mi amigo, güey. Güey. Once uno. Qué funadota, pa. Qué fun... Te lo juro. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Me caí. Diez cero. No mames, pues están tragando un montón de pinga. Qué pesado. ¿Cómo que diez cero, güey? Nunca había visto tal humillación. Qué perrón, güey. Nunca había... Once cero, vete a la ñonga. Ni siquiera es posible, güey. O sea, para sacar un once cero... Doce cero. Venga, hasta tú. Para sacar un doce cero, esos güeyes no tenían que ver... Ah, al final fue once cero. Pero para tener un doce cero, esos güeyes no estaban jugando, ¿eh? Estaban jugando con las patas, literal. Aquí hay una banana. Mira, si pierdo, que sea contra el mejor y que sea contra la banana. A mí me encanta comer de esas. Por mis dos bocas, ¿eh? Ay, no. ¿Por qué las finales siempre son aquí, güey? Y está bien letal, ¿eh? O sea, que se puede ganar, se puede ganar. Pero no he tenido suerte estas últimas veces, guachín, güey. Tú, 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 tú. Ah, no. Al principio tenemos que ver exactamente... Esa burger se puso amarilla, guacho. Al principio tenemos que ver exactamente dónde va a salir la coca de piña. ¿Dónde va a salir la coquita de piña, pa? Entonces nos quedamos aquí tiesos. Ok, ya vimos dónde va a salir la... No pasa nada, no pasa nada. Fiesta en mi boca. Este... Esquivo por aquí. Ya hay una catarina roja por allá, pa. Ya hay una catarina roja. No pasa nada. Yo diría que conviene mucho mantenerte completamente del lado opuesto a la coca de piña. Completamente del lado opuesto. Ok, ahora hay dos. Entonces mantenernos por acá, guacho. Cuí, cuí, cuí. Tú, 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 tú. La banana está... Ya se chingaron a tres, banda. Los tres más pendejes ya están con Dios. Jefa, no se apuren. Voy con Dios. Si no regreso, estoy con él. Cuí, cuí, cuí. ¿O cómo era? Tú, 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 tú. No veo ni burger, pa. ¿Dónde están las rojas? Las rojas son las más peligrosas, pa. Cuí, mejor me devuelvo para acá. Como que acá me siento más safe. Cuí. Cuí. Ok, ok. Cuí. 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 Aquí es donde se pone extremo, pa. Cuí. Esquivo, esquivo. Ahí está, ahí está. Está bien horrible, güey. Es que ese mapa es pura suerte, pa. Es pura suerte y esquivar catarina. Yo te dije, güey. Hoy no venía a hacerme pendejo. Porque pendejo ya estaba. Hoy venía por una win. Hoy ven... Me van a meter un anuncio y ahorita vengo. Así celebro yo las victorias, banda. Porque, ¿sabes qué? Cualquiera gana. Pero realmente, ¿sabes apreciar la victoria? ¿Sabes apreciar los sueños de todos los pendejes perdedores que aplastaste? Como cucarachas insípidas asquerosas que son. ¿Sabes agradecer? Porque ellos fueron los cimientos que pisaste para conseguir la victoria. ¿Sabes que acabaste con los esperanzas y las familias de esos pobres... Ya, pues. El vato de la gente. Cálmate, güey. Nomás conseguiste una coronita en el estumbro. El vato, el vato, el vato. Acabé con todas las esperanzas de una familia. Sí. Ok, por ahí ya no se sube, pa. Por aquí sí se sube, de hecho. Pendeje. Ay, es que me tardé mucho, ¿verdad? A ver, ¿cómo va esto, men? ¿Cómo va esto? Esto se sube fácil. Súbanmela, porfa. Bola de puñetas. Ok, el diablo se fue con Dios, banda. El diablo se fue a conocer a Dios. Velos, velos, velos. Es que súbanla bien, pendejos. Súbanla bien. La reinita se autofunó, güey. Viva España, hijo. Viva España. Y se fue a tomar por culo. Cuico, ojo, ojo. Gracias, caballero. Ok, ok, espérate, espérate, espérate. Don pendeje casi se autofuna. Cuín, cuín, cuín. Por acá sí llegamos, pa. Ok, ok. Espérate, espérate. Sí llego, sí llego. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Ya se clasificó un güey y todos nosotros estábamos allá atrás valiendo pinga. Yo creo que sí podemos alcanzar a llegar. Espérate, pa, espérate. Ok, ok, ok. Cuín, salvada. Estoy muy atrás, guacho. Si te fijas y te das cuenta y sabes apreciar la vida tal y como es, estoy muy atrás. Esa calaca se regresó porque estaba valiendo un yonga, men. Por allá no era. No mames. ¿Cómo me fui? Lo importante es que yo ya gané una hoy, güey. Nueve. No me digas que voy a pasar de ganar a perder en la primera ronda. Ok, ok. Aún puedo llegar, guacho. Nomás ocupo que estos puñ... Se me trabó, güey. Ayúdame, Dios, muéveme. Tres venezolanos rojos. Tres venez... Ojo, ojo, ojo. Cui, cui. No, no, no. Valio, ñonga. Valio, ñonga. Cui, cui. Sube, pendejo, estu... Estoy todo puñetas, güey. Estoy todo... Ah. Ese pinche mapa, güey. Es que, ¿sabes cuál fue el problema? Haber nacido en la... No, es cierto. El problema fue que... Desde que empecé, me pusieron hasta atrás. Y en ese pinche mapa, si en el inicio empiezas atrás, En la primera tablita esa que bajan o suben, Ya mamaste. O sea, sí puedes pasar. Obvio. Pero es más difícil, güey. O sea, es como nacer con... Nacer en Latam, güey. Ya traes desventaja desde que naciste. Puedo hacer ese chiste. Yo soy de aquí. Yo no soy el Auron. Yo sí puedo... Irá, güey. Eh, perro. ¿Viste ese hack? ¿Viste ese hack? Yo lo inventé. Porque nunca lo había hecho. Pa, me salió ahorita. ¿Viste ese hack, padrino? ¿Viste ese? ¡Cui! ¿Viste ese hack? Mir, aléjate de mí, por favor, señor. Ven, cuin, cuin, cuin. Me da miedo. A ver, cuin. Hacia acá. Hacia acá. Espérate, pa, espérate. Ok. Cuin, cuin, cuin. A un lado, men. Cuin, cuin. Y me voy a dar el lujo de hacer el... Pa, puré, pa, puré. Pa, puré, pa, puré. Ay, pendeje. Ok, yo vi un pingüino del cielo, banda. Yo vi un pingüino del cielo. Irá, güey. Oye, ese skin es como de un futbolista, ¿no? ¿O de qué es, güey? Sí, de futbolista, un fifas. Típico fifas, ¿no? Típico fifas. Hay un pingüino bien eléctrico acá, va. ¿Se acuerdan del... ¿Se acuerdan del meme de... Sácatelos, subres, pichipuerca, que ando bien eléctrica? Estaba bien asqueroso, pa, pero me mamaba. Estaba muy chistoso, pa. Sácatelos, subres. Era del tiempo de la... De la grasa, ¿no? No, mami. El... Ay, no digas tus... Ah, ah. Y me pide, por favor, que olvide el tema. Solo falta un millón de primaveras. Unos cuantos siglos solo de... Mame, pinga, pa. Así es. Chupenepe. Chupenepe, ¿por qué me sacaron? Me sacó, güey. Me sacó. La vida no quiere... ¿Qué top estoy del mundo, yo, güey? Soy una riata, yo. A ver. ¿Dónde se ve lo del top, men? Porque yo sí he visto que hay una clasificación aquí. Mira, trofeos. No mames. El primer lugar tiene un millón de trofeos. ¿Cuántos tengo, güey? Seis mil. Tengo seis mil, banda. Y el primer lugar tiene un millón de trofeos. Ah. Es de Brasileiro. Eu parla pura merda, manito. Güey. Tiene un millón. Vete a la ñonga, güey. Vete a la ñonga. Ese güey está bien enfermo. Ha de ser hacker, güey. Al chile. Hay que denunciarlo, güey. El lugar 100 tiene 400 mil. Te vas a la burra. No mames. El último, el lugar 100 de coronas tiene casi 9 mil, güey. El feo parlo manito, ¿cuántos tiene, güey? Ha de tener un chingo, men. 34. Ah, bueno. Ese no está tan alejado, eh. 34 mil. Y si te fijas, es el mismo enfermo, degenerado, mamapinga. Es el mismo, güey. Pero este puerco se le acerca mucho sin tener tan... Oh, espérate. Sin tener tanta pinche partida, eh. O sea, el vato sí ha jugado al desgrado. No, espérate. ¿Cómo se consiguen las coronas, pa? No me acuerdo. No sé, más bien. Yo creo que ha jugado un chingo, pero es medio manco. Porque debería tener más, güey. Bueno, quién sabe. I don't know, güey. Chao, chao. Culonas. Este, ganamos una, güey. Y ya con eso se arma. Y este fundillo. Es el fundillo de Japón. Eudaría todo por... No, espérate. Ese es brasileiro. I don't know, güey. Chau, chau.